¡Suscríbete al canal! ¿Pelusa tomaron mate y se transmitió el VIH? ¡Qué terrible! ¿Te enteraste que Pelusa fue a ver al doctor rápido y lo internaron porque quedó en estado vegetal? ¡No! ¡Qué horror! Dicen que tiene sida. Basta de mentira. El VIH no se transmite así. Ni así tampoco. Ni así. Pelusa solo tenía una gripe. ¿Por qué han hecho tanto lío? ¿Sabéis qué? Bobby y Pelusa se tomaron un mate y se convirtieron... Y se transmitió. ¿Trasmitió? ¿Sabías que Bobby y Pelusa se tomaron un mate y se le transformó?